Estas son algunas de las noticias que usted le da este martes en su periódico Crónica. Tenemos un especial sobre Donald Trump, un especial que devela la clave detrás de su éxito. No es que sean los conservadores los que están detrás de Trump. Es, a partir de estudios de distintos analistas, que detrás de Trump hay autoritarios de todos los colores, que lo que quieren es un líder carismático que imponga de manera casi dictatorial su punto de vista. Es gente que lo que desea es un dictador. También tenemos distintos pequeños trabajos especiales pensando en el Día de la Mujer. ¿Sabía usted que de 2000 a 2015 se triplicó el número de investigadoras mexicanas de alta calidad? ¿O sabía usted que las mujeres tienden a ahorrar menos que los hombres para el retiro, en parte porque sus condiciones laborales no son las mismas? Hay distintos temas a lo largo del periódico que analizan desde diferentes ángulos de vista la situación de la mujer en nuestros días. Y finalmente tenemos la nota acerca del proceso que van a llevar 150 mil maestros de la República Mexicana a través de cursos. Esto lo anunció el Secretario de Educación. Y estos cursos serán en primer lugar para aquellos que, habiendo presentado la evaluación, salieron con una calificación de insuficiente. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores. ¡Gracias!